Y 3.000 colegios privados podrían cerrar ante el incremento del 40% de la morosidad en el pago de pensiones. Así lo denunciaron representantes de centros educativos particulares. Este es otro ángulo oscuro de la pandemia. Según cifras del Ministerio de Educación, 350.000 alumnos de colegios privados fueron trasladados a colegios públicos porque la economía de sus familias se afectó a causa de la pandemia. Pese a ello, la morosidad en el pago en las pensiones escolares continúa alta. Un 40% de morosidad es en este momento el nivel que refleja la situación crítica de los colegios privados. Aseguran que este alto porcentaje podría desencadenar un cierre masivo de centros educativos privados. Al mínimo hay 2.000 colegios que han cerrado como consecuencia de la crisis económica, sobre todo instituciones pequeñas. Y se calcula que podrían llegar a ser 5.000 si continúan estas medidas en contra del sector. Los representantes de colegios privados de Lima señalan que varios centros educativos ya no cuentan con recursos. En este momento estamos haciendo esfuerzos muy grandes para mantenernos, pero realmente con el tema incluso de la morosidad, muchos colegios están en riesgo de cerrar. Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, explicó que el número de casos de deserción escolar no es tan alto. También se refirió a la morosidad en el pago de pensiones en los colegios privados. En inicial ha habido efectivamente mayor deserción, los chiquitos son los que le han tenido mayores problemas en el año pasado. Los que les ha ido mejor, inclusive se redujo respecto a los históricos en secundaria, en donde ha habido probablemente mayores facilidades para conectividad, para acostumbrarse a la educación virtual. En primaria ha quedado más o menos en el mismo rango. Indican que esta situación se agravará tras la aprobación de la ley que le pone un tope a las pensiones escolares. Lo que está sucediendo es que hay una amenaza real para la desaparición del sistema de educación básica privada. Si fundamentalmente eso es lo que se pretende, pues esto lo están consiguiendo de la mejor manera. Un gran porcentaje de colegios privados ha invertido en educación virtual y no ha despedido a maestros, por lo que piden que esta ley sea observada para continuar el debate.